Reconoce el elenco todo a su debido tiempo Personajes cambiantes, una obra inconstante Algunos regresan para la siguiente escena Y varios no captando, veces sintiéndote vacío No te culpo, nada te preparo para la caída del telón No te culpo, nada te preparo para la caída del telón Después que desaparecen, sé paciente y no olvides El telón que bajó su vida con el elenco nuevo Oh, 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 oh No te culpo, nada te culpo, nada te culpo No te culpo, nada te culpo, nada te culpo No te culpo, nada te culpo, nada te culpo No es perdido, todo el tiempo se llenará el vacío Con todo lo que aprendiste para una escena siguiente Todo va a salir bien No te culpo, no estás listo frente a este imprevisto No te culpo, no estás listo frente a este imprevisto No te culpo, no estás listo frente a este imprevisto No te culpo, no estás listo frente a este imprevisto No te culpo, no estás listo frente a este imprevisto No te culpo, no estás listo frente a este imprevisto